Madrid fue el último punto del periplo presidencial. Aquí el mandatario vivió momentos de gran emotividad conociendo historias de nuestros compatriotas que realmente llegan al alma. Todos querían ver a su presidente. Por eso fueron desde muy temprano a buscar el mejor lugar en el Palacio de Convenciones de Madrid. No recuerdo otro presidente que haya venido aquí. Sin embargo, creo que es la tercera vez que viene Correa aquí a España. Y es muy bueno que nos haya convocado a todos y estamos aquí precisamente para eso. Creo que es el único presidente que, desde que yo sé de los presidentes que salen al extranjero, es el único que se está preocupando por el pueblo ecuatoriano en el extranjero. Y es que el ambiente era de fiesta. Todos flameando la tricolor e incluso los colores de su equipo que nunca falta. Gracias a Dios y buena cabeza que tiene el presidente que es dicha melecita. A nosotros como melecita nos engrandece y nos fortalece saber que nuestro presidente es azul. Aquí la emotividad se elevó a su máximo nivel con la historia que contó Fanny Tenesaca, una migrante que agradeció al mandatario y reconoció que los ecuatorianos que residen en el exterior ahora sí se sienten atendidos por su gobierno. Y gracias al apoyo de las autoridades que nos representan en este país y en el nuestro, quienes realizaron las gestiones oportunas, logramos hacer realidad el último anhelo que mi hermana tenía. Murió rodeada del cariño y en compañía de toda su familia. Es una de las historias que han vivido nuestros migrantes, quienes prácticamente fueron expulsados del país por aquellos que ocasionaron la crisis bancaria de 1999. Señor presidente, las palabras nunca serán suficientes para agradecerle, pero también sé que las palabras... Sé que las palabras sobran cuando nuestras acciones hablan. Pero ahora la situación es diferente y así les hizo saber el presidente Correa, rindiéndoles cuenta de lo hecho durante cinco años y medio de gobierno. Se observa, se siente, se respira ese nuevo ímpetu de la nación, ese haber recuperado la esperanza, ese orgullo de ser ecuatoriano y contar lo que está pasando en el país. Por eso ahora los migrantes se sienten seguros de cerrar las tristes historias lejos de su patria y reencontrarse con la felicidad de vivir en un Ecuador diferente al que dejaron. Me cuentan que Ecuador está estupendo, que empieza a tener mucha vía de negocio, de trabajo, unas carreteras estupendas, más que todo hay mejor vivienda, mejor salud y eso es muy bueno para las familias ecuatorianas. Incluso allá en nuestros países no se habla de crisis económica, sin embargo aquí pues mira las cosas que están pasando, ya vamos para cinco años de crisis económica y la cosa no mejora. Me dicen que está bien Ecuador, para lo que más antes era, ahora ha cambiado bastante, en todo, carreteras, ha hecho puentes y todo eso. Con imágenes de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca en Madrid, Cristian Caiza, El Ciudadano TV.